Siete atletas de la tierra colorada viajaron a Buenos Aires para ser parte del campus perteneciente al programa Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022, el cual tendrá lugar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y otras 12 sedes cercanas desde hoy hasta el próximo martes. Serán 480 jóvenes de todo el país. Por misiones, estarán presentes Sofía Bentancur y Sebastián Berenchuk, del Vole Playero, Ramsés Fachinelo, de Canotaje, Maylen Brites, Azul Sánchez y Cristian Delgadillo, de la lucha, y Sebastián Méndez Brandt, de la natación. Y ahora la expectativa está al máximo, digamos, porque es una nueva experiencia para ir al cenar, una nueva experiencia para llegar allá, disfrutar, seguir luchando. Sí, sí, espero que nos divirtamos todos, porque veo que somos bastante los que vamos. Espero que nos divirtamos y que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Estoy muy emocionado con todo esto. Bueno, me estoy planteando dar todo en este campus que va a ser en el cenar y disfrutar. Después del resultado del argentino, tenía la posibilidad de entrar, pero no estaba asegurado. Y se dio a conocer los resultados el martes del principio de mes. Y bueno, estaba mi nombre ahí y me emocioné mucho. ¡Gracias!